Muy buenas noches, queridos amigos de fútbol europeo, donde una noche más nos acercamos para traeros la actualidad de lo que ha dado de sí, la jornada en diferentes ligas, como en la Bundesliga, donde el Hoffenheim ganaba por 2-0 al Alta. ¿Qué es lo que nos depara esta Bundesliga mañana en su décima jornada? A las 15.30, Borussia Dortmund, que es segundo frente a Colonia. A las 15.30 también, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, partidazo por todo lo alto desde el Bayern Arena. A las 15.30 también, Unión Berlín, Bayern de Múnich. Atención al líder, que después de caer en la Copa frente al Borussia de Mönchengladbach, a ver si reacciona y sigue manteniendo el liderato. A las 15.30 también, Arminia Main 05 y ya a las 18.30 entra de Frankfurt, Rassen, Valssburg, Leipzig, partidazos. Vámonos hacia Francia, donde el PSG ha remontado. Con los goles de Marquinhos y de María, remontaba el conjunto de Alnil, que se adelantaba con tanto y ahora está en Cristian David. Para mañana, tenemos un partidazo en toda la zona baja. A las 17.00, el Metz, que es el décimo noveno, se enfrenta al San Etienne, que es colistas separados por un solo punto. Y a las 21.00, qué decir, Olympique de Lyon, que ocupa la novena plaza, pero es el Olympique de Lyon frente al Lens, que es segundo. También hemos tenido fútbol hoy en Rusia, con un partidazo. Zenik 4, Dinamo de Moscú 1. Para mañana, nos depara el Rubin Kazan, se enfrentará al CSK a las 13.00, un CSK que es tercero y podría ponerse segundo. Antes, vamos a dar un vistazo antes de seguir hablando de las ligas más minoritarias. Vamos a dar un zarpazo a las ligas grandes, donde mañana comienza la jornada décima en la Premier, con el encuentro del Chelsea frente al Newcastle. Pero antes, habremos tenido a las 30.00 de 30.00, Leicester, Arsenal, Barley, Bradford a las 16.00 a la misma hora que el Liverpool, visit y recibe al Brickton John Albion. El Manchester City también recibe al Crystal Palace a las 16.00 a la que va, el Chelsea se desplaza al campo del Newcastle. El conjunto del The Southampton se desplaza a Watford y ya rompiendo el horario, a las 18.30, partido por todo lo alto, Tottenham Hotspur-Manchester-Junay. También mañana, después de haber tenido jornada intersemanal, nos desplazamos hacia Italia, donde empezaremos la jornada undécima con el Atalanta a las 15.00, el Elas-Verona-Juventus a las 18.00 y el Torino-Sandoria a las 20.45. Llegamos a España, donde se disputa la duodécima jornada, donde el banquillo culé e entrenado por Sergi, de momento veremos qué ocurre, pero eso sí. El Elche a las 14.00 recibe al Real Madrid, en Sevilla a las 16.15 recibe al equipo de moda Club Atlético Sasuna, derbi de la Comunidad Valenciana a las 18.30, desde Mestalla, Valencia, Villarreal. Y cerramos la jornada desde el Carnot, donde el Barcelona se enfrentará frente al Deportivo Alavés. Devolviéndonos a las ligas minoritarias, en la Eredivisie, tenemos dos encuentros destacados para mañana, el PSV que a las 16.30 se mirará al 20, y el Ajax que visita el Ángeles a las 18.45. Nos vamos hasta Portugal, donde el Porto a las 18.00 recibe al webista, el conjunto del Benfica a las 20.00 se desplazará a Astoril, y el Sporting de Lisboa a las 22.15 recibe al Vitoria de Guimarães. Pero pegámonos un paseíto por Turquía, donde tenemos un partido por todo lo alto, donde el Ajax-Bor a las 15.00 se enfrenta al Besiktas. Esto ha sido todo, desde fútbol en el viejo continente, un día más trayendo la actualidad del día. Os esperamos mañana, para seguir comentando los resúmenes de lo que ha sido la jornada, como habéis visto con grandes partidos, y lo que nos deparará la jornada del domingo. Así que hasta mañana, y si queréis más, fútbol viejo continente. ¡Hasta luego!